44 millones. Traducción, emisión cultural para su conocimiento en idioma castellano. 44 millones. King Carnes, Bette Davis Ailes, Los ojos de Bette Davis, Gentileza, Vega D. G., Autores, Jackie D. Shaman y Donna Weiss. 45. Su pelo es de oro como el de Jane Harlow. Sus labios son una dulce sorpresa. Sus manos nunca están frías. Tiene los ojos de Bette Davis. Él ya te pondrá su música. No tendrás que pensarlo dos veces. Es pura como la nieve de Nueva York. Tiene los ojos de Bette Davis. Él ya se burlará, coqueteará contigo, te incomodará. Mucho mejor, solo para complacerte. Ella es precoz y sabe cómo hacer que un profesional se ruborice. Tiene los ojos de Bette Davis. Tiene los ojos de Bette Davis. Tiene los ojos de Bette Davis. Bette Davis se desplomará. Tiene los ojos de Bette Davis. Te hará rodar como si fueras un dado. Que saca las migajas de tus pies que te arroja. Ella es feroz y sabe cómo hacer que un profesional se ruborice. Bette Davis se desplomará. Todos los chicos piensan que es una espía. Tiene los ojos de Bette Davis. Tiene los ojos de Bette Davis. Tiene los ojos de Bette Davis. Te provocará, te inquietará. Te inquietará. Solo por complacerte, tiene los ojos de Bette Davis. H Воén. Bette Davis. Gracias.